Yucuteando, un espacio de opinión producido por el periódico El Morichal sobre los temas más importantes de Guainía y Bichada. Empecemos. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a este nuevo espacio de opinión del periódico El Morichal, el yucutazo que hoy transmitimos por las diferentes redes sociales y también nos oyen a través de las emisoras comunitarias alternativas tanto en Bichada como en Guainía. Como siempre, pues están con nosotros Yidis Gaona, panelista por el departamento de El Bichada y por Inirida nos acompaña César Mora y José León desde Inirida. Bueno, vamos a comenzar entonces ya a desarrollar este programa porque queremos hablar del turismo. Esta semana que viene, pues se desarrolla justamente en Bogotá la vitrina turística de Anato y coincidimos con este programa y vamos a revisar cuál es la importancia del turismo para el territorio, tanto para Bichada obviamente como para Guainía. Así que compañeros, bienvenidos. Empecemos. Colegas, bienvenidos y un abrazo para usted, Edwin, y para todos nuestros oyentes que nos vienen acompañando en este programa que espero que pueda ser de su agrado. Compañeros, Edwin, César, un saludo muy especial igualmente a los oyentes de las diferentes emisoras y a los seguidores del periódico El Morichal. Bueno, nos encontramos hoy nuevamente para discutir un tema muy importante que tiene que ver con nuestros dos departamentos. Gracias, José. Gracias, Edwin y Gis. Pues estamos nuevamente acá con las pilas puestas esperando dialogar sobre precisamente algo que quedó como en el pintero en el anterior programa, ¿no? ¿Cómo el turismo beneficia de estos dos departamentos? Bien, compañeros, pues empecemos entonces a responder y a darle desarrollo a la pregunta que planteamos inicialmente. ¿Cuál es, Gidis, para que empecemos con Bichada, la importancia del turismo en el territorio? Sobre todo, por ejemplo, en Puerto Carreño, que es una de las principales plazas turísticas de Bichada, por la cercanía con el Parque El Tuparro, que si bien no está en la jurisdicción del municipio, está ahí en los límites, las oficinas del parque, digamos, están relativamente accesibles desde Puerto Carreño y además tiene atractivos como los ríos que tiene a su alrededor. Bueno, Edwin, y colegas y todos nuestros oyentes, pues hay que arrancar de algo que es muy importante en nuestra región, los ingresos, la posibilidad de resolver desde una mirada económica los ingresos para que nuestras familias, para que nuestros bichadenses, pues tengan la posibilidad de resolver muchas de las necesidades que se tienen, pues en el día a día. Y el turismo se presenta como una de esas grandes oportunidades que puede ser la generación de recursos. Y hay que enlazarlo precisamente con una de las apuestas del gobierno nacional que me parece importante, que queda contemplada dentro de la política nacional que se tiene. Y es una línea estratégica en términos de turismo para el país y, por ende, digamos, para las regiones. Y yo quiero manifestar un dato que me parece importante y es el crecimiento que hemos tenido en el último año con las visitas a nuestro país. Y esto no es de poca monta. O sea, hemos tenido una cifra de aproximadamente 6 millones de turistas que llegan en el año 2023 y si lo comparamos con el año 2022 hemos tenido un incremento del 24%. 6 millones de turistas de los cuales 4 millones aproximadamente son de diferentes países del mundo y alrededor de 1.800.000 son colombianos que no están viviendo en nuestro país y que deciden visitar diferentes zonas del territorio colombiano. Estos 6 millones de visitantes pues dan cuenta de ese incremento que se tiene en el año 2023 y que de alguna manera pues también tiene que ser aprovechada en las diferentes regiones para poder potencializar lo que yo decía que es una mirada económica, desde un ámbito económico. Ahora, es muy importante para el departamento del Bichay y para su municipio puertocarreño poder potencializar el turismo en términos de dar a conocer las riquezas naturales e hídricas que tenemos en nuestra región pero también, digamos, en poder organizarnos alrededor de cómo potencializamos el turismo. Y yo creo que acá hay un gran reto para las administraciones departamentales y municipales. ¿Cómo logramos juntar los diferentes esfuerzos que hay desde el ámbito institucional y desde la sociedad civil para que el turismo termine siendo una fuente económica en la región y obviamente un atractivo no solo a nivel nacional sino a nivel internacional? Creo que es muy relevante porque, como lo decía, puede ser una fuente económica para resolver muchas de las necesidades que presentamos a nivel individual en el departamento. Compañeros, ustedes en Guainía ¿cómo analizan? ¿Cómo ven la situación del turismo? ¿Cuál es la relevancia que tiene este segmento de la economía para el territorio? Pues bien, Edwin y compañeros, desde... Yo creo que desde el primer programa estábamos hablando sobre la necesidad de entradas económicas para las familias, ¿no? Que incluso recuerdo que expresé que la única fuente de trabajo constante son las instituciones presentes y que no hay otras fuentes más que de pronto la minería, de pronto la poca pesca que hay, pero el turismo viene siendo en ese sentido una fuente de beneficios económicos tal como lo decía Gidis para el Michada, también acá para el Guainía. Pero hay que ver cómo ese turismo puede no solamente ser una fuente de beneficios económicos, sino contrarrestar otros problemas que hemos venido también evidenciando como es el tema de la pérdida de las culturas y de las tradiciones locales, ¿no? Esto voy hilándolo para llevarlo a la idea del turismo comunitario, ¿no? Porque, pues, Guainía tiene alrededor de 28 resguardos indígenas, tiene una gran cantidad de ríos, caños, lagunas, tiene atractivos turísticos como los petroglifos, como los mismos cerros del Mavicure, hay alrededor de 200 comunidades indígenas que se han venido incluyendo o que han venido incluyendo oferta turística, y entonces este turismo lo podemos enfocar hacia el turismo comunitario que nos puede ayudar con la preservación de las culturas, con la preservación de las tradiciones en el momento en que esto se vuelve un atractivo, ¿no? En que la oferta de las comunidades pasa a ser mostrar cómo se hace el cazabe, mostrar un baile tradicional, enseñar un poco sobre los mitos y leyendas del territorio, ¿sí? Entonces, esto se vuelve una fuente de ingresos y una fuente atractivo. Además, bueno, hablábamos en el anterior programa de la problemática, o bueno, hablábamos, no, solamente mirábamos por encima el tema de la minería, ¿no? Entonces, este desarrollo que se le está dando al departamento que no es sostenible, que está devorando un poco la naturaleza, pues, este turismo comunitario nos ayuda a que se haga un desarrollo sostenible. Pues, se están promoviendo prácticas de cuidado, prácticas como la observación de aves, que se vuelve algo muy, muy, muy visitado el departamento para observar aves o para pesca, y esto, pues, nos ayuda con la conservación de, de, del ambiente, ¿no? Entonces, estas prácticas lo que van haciendo es que las comunidades indígenas y sus pueblos reconozcan las oportunidades que tienen en su territorio y que las aprovechen para el bien propio y que finalmente se va a ver representado en un beneficio económico como para volver a la primera parte. Yo creo que tiene mucha razón César cuando habla de, y Gidis igualmente, cuando habla de que es, además de ser una fuente de ingreso, ¿no? También es una apuesta del gobierno nacional. Yo creo que justamente ahorita que estamos hablando del turismo es porque todos nosotros ciudadanos de Guainía y de Bichada queremos que el turismo sea un ancla económica y desarrollo para nuestros departamentos. César ya decía que puede ser como un rempli, como algo que va a reemplazar por ejemplo el tema de la minería, ¿cierto? Por ejemplo, Guainía viene creciendo fuertemente en el turismo de naturaleza, donde la experiencia que rodea al turista que llega a Guainía justamente es en el entorno natural. Es digamos que es la cara que le vendemos al mundo. Actividades por ejemplo como la pesca deportiva, como el avistamiento de aves, como el senderismo, temas de investigación, flora y fauna, turismo académico, etnoturismo, todo lo que se pueda desarrollar bajo el nombre de turismo de naturaleza y en eso yo creo que Guainía y Bichada somos potentes. Me decía justamente hace unos días que hablaba con un compañero o un amigo, Joelito Gámez que es un digamos un experto en turismo, ha hecho una maestría en el tema del turismo, que todas esas actividades que se pueden desarrollar en el turismo de naturaleza todas juntas es lo que le da digamos que a Guainía una marca del territorio que en última es lo que nosotros creo que aspiramos a vender, es lo que hace atractivo tanto Guainía como a Bichada para ser visitada, ¿cierto? Y esto significa digamos que mucho para un departamento donde tiene todo por ser potencia turística, porque ahora digamos que como decía César estamos enfocados en el tema minero pero eso se puede cambiar para dar unas cifras Edwin y compañeros por ejemplo en el año 2022 turistas que visitaron a Guainía 2.714 personas nacionales y 576 extranjeros en el año 2023 2.229 personas nacionales y 560 extranjeros eso en tema de visitas en tema de recaudos por ejemplo 2021 son datos que nos ha dado la alcaldía 2021 211 millones de pesos alrededor 2022 134 millones yo creo que esto demuestra que si Guainía y Bichada le apuestan al turismo creo que les va o nos va a ir muy bien en temas de desarrollo y crecimiento económico claro José bueno usted daba unos datos y yo si quería preguntarles porque porque también Gidis debe tener algunas cifras y no es solamente lo que representa digamos esta contribución al turismo que se le cobra a la persona que llega al territorio que no reside allí sino que obviamente tiene una cantidad de valor agregado en todos los servicios que hay alrededor de la cadena del turismo pero Gidis y para que también nos pueda compartir datos de Bichada o por lo menos de Puerto Carreño en cuanto a las visitas en los años anteriores preguntarles compañeros esa proporción está siendo muy mínima de extranjeros por ejemplo de los 6 millones que llegaron el año pasado a Colombia pues es una proporción muy mínima solo 560 de ellos llegaron allí a Guainía entonces ¿cuál sería como esa cifra ideal de extranjeros visitando el territorio Gidis? y también le traslado la pregunta más adelante a los compañeros de Guainía preguntarles si se ha venido manejando adecuadamente el tema del turismo en el territorio en Bichada en Guainía si se han venido implementando como esos planes de acción que permitan convertir al territorio es atractivo por sí solo pero hay que convencer al turista de ciertas maneras de que llegue ¿se está haciendo eso? bueno antes antes de dar un acercamiento digamos a la pregunta Edwin y colegas yo quería insistir en algo que digamos se menciona por parte de César y José y tiene que ver precisamente con algo que desde la economía hemos venido teniendo en nuestro país y es que hemos venido a través de muchas décadas explotando los recursos naturales o sea esa ha sido la apuesta que hemos tenido no solo en Colombia sino en Latinoamérica y es la materia prima explotar nuestros recursos naturales para poder venderlos sobre todo a Europa y desde allí que puedan hacer una transformación de esta materia prima y luego regresa inclusive a Latinoamérica con un valor agregado esa ha sido la dinámica que hemos tenido en nuestros países latinoamericanos y obviamente en Colombia y en nuestras regiones al interior del país sin embargo esto nos ha dejado muy mal parados digamos en términos de ese valor agregado que se le debería dar a la materia prima y de esta manera tener una rentabilidad mucho más grande si se quiere poner en esos términos esto lo han hecho en Europa repito a través de la industrialización y nosotros en Latinoamérica pues nos hemos dedicado a vender la materia prima y estos recursos pues se han ido agotando en ese sentido es que el tema del turismo empieza a tener un papel preponderante desde una mirada económica claro y acá hay que dejar algo claro en términos de ese turismo sostenible que hay que tener amigable con el ambiente recordemos que cualquier hecho que se haga en el territorio en el espacio que habitamos pues va a tener consecuencias sin embargo el tema del turismo hay que tener hay que hacerlo de una manera sostenible eso es algo que quería agregar digamos en términos de la primera pregunta que estábamos en discusión y frente al tema de lo que se ha venido haciendo si es lo óptimo pues la respuesta rápida es no no ha sido lo óptimo pero yo lo que sí creo es que tanto la administración departamental como las administraciones municipales por lo menos en términos de campañas Edwin y colegas y para todos nuestros oyentes el tema del turismo ha estado en cada una de estas iniciativas y yo espero como lo decíamos en el programa anterior que en la construcción del plan de desarrollo el turismo juegue un papel fundamental como eje transversal en la economía del departamento y de los municipios entonces yo creo que ahí hay algún ejercicio por hacer primero un plan turístico a nivel departamental y un plan turístico a nivel municipal esto nos permite construir una hoja de ruta para todas las apuestas que nosotros podamos hacer apuestas que de mi punto de vista van en dos sentidos uno articulación institucional y allí es muy importante esa articulación que se pueda tener con entidades de índole nacional como lo es FONTUR como lo es el Ministerio de Comercio Industria y Turismo y como lo son otras entidades del Estado a nivel nacional que podemos articular en el territorio para poder potencializar este ejercicio y segundo elemento que me parece importante en la construcción de esta mirada estratégica del turismo en Bichada en Puerto Carreño en Cumarivo en La Primavera en Santa Rosalía y es la posibilidad de dar a conocer lo que culturalmente tienen nuestras comunidades ya lo decíamos también anteriormente como nuestros hermanos indígenas nuestros hermanos afro nuestros hermanos campesinos pues pueden dar a conocer no solo a nivel nacional sino a nivel internacional la variedad y la diversidad que tenemos gastronómica de fiestas de rituales de formas de ver el mundo y yo creo que son dos elementos importantes para poder potencializar Edwin frente a la pregunta el ejercicio que tenemos que hacer en este momento y poder fortalecer el turismo en nuestra región Estás escuchando Yucuteando Compañeros César, José y cuando no olviden activar el micrófono la pregunta para ustedes es la misma pero ustedes que están allí en el territorio ven que se está manejando que los gobiernos anteriores se ha impulsado el turismo como debería pues a la altura de lo que debería hacer para que adquiera digamos pues el desarrollo que necesitaría el territorio como tal para que el turismo sea la principal fuente de la economía Compañeros yo creo que se ha hecho un esfuerzo grande un esfuerzo grande teniendo en cuenta los recursos que hay en el territorio pero también hay un esfuerzo grande por parte de los ciudadanos por comenzar por crear iniciativas y eso se ve reflejado por ejemplo en los operadores que se han ido digamos que consolidando claro falta muchísimo ya por ejemplo Gis nos hablaba del tema de la articulación institucional cierto que eso es muy importante teniendo en cuenta que es que se deben mejorar por ejemplo el tema de los servicios el turismo digamos que es un negocio entre privados pero beneficia todo un territorio se necesita lógicamente una articulación entre el gobierno departamental entre el gobierno municipal entre el gobierno nacional e igualmente digamos que esa articulación con los privados ya sean los operadores bueno y las empresas se debe pensar lógicamente que en el desarrollo turístico en conjunto y para eso creo que se debe organizar mucho mejor la casa organizar el Guaymía como destino turístico el tema por ejemplo ya lo mencionaba los servicios públicos para que los visitantes pues se sientan más cómodos el agua potable internet conectividad tecnologías en temas de comunicación en el tema de la seguridad por ahí mismo entra por ejemplo el aeropuerto la modernización del aeropuerto de Inidia por ejemplo el tema de la salud la recolección de basura hay muchas 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 creo que muchas cositas que se tienen que ir mejorando y que yo creo entiendo y veo que estos gobiernos actuales tienen toda la voluntad de hacer trabajar por ejemplo de la mano la gobernación con la alcaldía que digamos que en gobiernos anteriores no se había visto y creo que eso va a ayudar mucho para que se logre para que se potencialice esa apuesta turística en el departamento bueno compañeros pues precisamente hoy estaba revisando que se aprobó el consejo territorial de planeación y en la junta directiva quedó uno de los operadores turísticos ¿no? que es la presidenta del consejo territorial de planeación del departamento supongo yo que esta señora que tiene su empresa de turismo y su oferta en el departamento pues va a darle un jalonazo fuerte allí al tema en la creación de este plan de desarrollo ¿no? y tal como lo decía José la oferta ha crecido de parte de las comunidades de parte de los privados hace unos años eran dos o tres operadores nada más ¿no? ahora prácticamente todas las comunidades cercanas aquí al centro poblado de la capital tienen una oferta turística tienen operadores tienen sus rutas hay una cantidad de rutas de turismo de naturaleza no puede faltar la ruta a los cerros del Mavicure a la estrella fluvial del sur que compartimos acá con Bichada que es donde se encuentran el río Guaviar el río Iniri el río Atabapo y forman allí el Orinoco ¿no? entonces yo creo que se ha venido trabajando la administración del departamento y del municipio para esta vigencia han mostrado la intención de trabajar de la mano se han reunido con Fontur en varias ocasiones han impulsado por ejemplo la participación de mayor cantidad de personas en la Nato y eso es bien importante yo creo que eso ayuda a que sigamos trabajando a que siga llegando más turistas al departamento y al municipio sí compañeros vamos a finalizar porque ya se nos acaba el tiempo pero con una pregunta que yo quiero que sean muy precisos para no extendernos y no pasarnos del tiempo que tenemos y es concretamente ustedes ¿cómo creen que los gobernantes de turno los mandatarios actuales pueden hacer algo concreto preciso tangible para impulsar ese turismo ya sabemos que tienen que ponerlo en el plan de desarrollo pero qué obra qué acción concreta podría realmente darle un impulso significativo al turismo teniendo en cuenta por ejemplo la voluntad y el entusiasmo que tiene el gobierno nacional por ese tema en particular bueno digamos que en el caso del departamento del bichada colegas y para todos nuestros oyentes yo creo que una de las apuestas es poder darle autonomía presupuestal y esto pasa digamos a nivel departamental por pensarnos en una secretaría de turismo o en un instituto de turismo del departamento y a nivel municipal igualmente por una secretaría de turismo o un instituto municipal creo que esto da cuenta de la importancia para el territorio y obviamente de fortalecer una apuesta estratégica en el ámbito del turismo yo creo compañeros que para el caso de huaynilla hay que fortalecer mucho las agremiaciones las asociaciones de pronto no sé un instituto de cultura y turismo pero también hay que apostarle a fortalecer el aeropuerto creo que el aeropuerto necesita no sé actualizarlo modificarlo ponerlo bien para que esto genere más gusto y participación por parte de las aerolíneas para que puedan llegar al departamento y traer muchos más visitantes en la misma línea de de que de José el huaynilla hace muchos años viene con la idea de modernizar el aeropuerto hace bastante tiempo se le han hecho algunas algunos arreglos pero es necesario crear una pista adicional es necesario que el alumbrado funcione es necesario ampliar el terminal y eso ya existen unos estudios previos ya hay una idea a nivel nacional de de modernizarlo entonces es impulsarlo desde la gobernación yo creo que se viene trabajando fuertemente con las con las comunidades indígenas con la organización de la oferta de las rutas hay que continuar en lo mismo hay que meterle un tanto de tecnología al tema yo creo que hoy por hoy los turistas siempre estamos viendo a través de internet los destinos y hace falta que huaynilla aparezca más dentro de esos destinos no sé pagar en páginas especializadas de turismo para que allí estén las ofertas mostrar las rutas todo esto se puede hacer a través de la red y yo creo que eso podría ser una buena idea para ponerlo en todo el mundo porque una página de internet sobre el turismo en el huaynilla llegaría a cualquier parte del planeta yo creo que sería una buena inversión este tema muy bien compañeros pues estamos llegando entonces o hemos llegado mejor al final de este espacio para precisar solo un detalle Gidis y es que el departamento del Bichada la gobernación el año pasado al final del año aprobaron una ordenanza en la asamblea creando la secretaría de cultura y turismo yo ahora mismo desconozco si ya hay una secretaría en propiedad porque crea que crearan la secretaría no implicaba que automáticamente iba a empezar a funcionar sino que estaba ahí como ya el marco jurídico para que el gobernante que ahora está digamos el gobernador Alex Benito pues cuando considere le asigne el presupuesto y por supuesto la ponga a funcionar entonces yo creo que lo que sigue es que se ponga y se potencie esta secretaría y que obviamente se siga ese ejemplo en los municipios porque ahora funcionan como oficinas que tienen pues un rango menor que el de una secretaría pero quería solo este detalle para que sepan nuestra audiencia que ya existe esa secretaría y que hay que pues estar pendientes de cómo se va a potencializar y a desarrollar todo su trabajo en el ámbito turístico muchas gracias a quienes nos han visto por las redes sociales del periódico El Morichal por los diferentes canales que tenemos en YouTube también en Facebook incluso en Instagram y a quienes han oído esta conversación y este espacio de opinión a través de las emisoras comunitarias en el departamento del Bichada y en el departamento del Guainía muchas gracias nos vemos en el próximo Yucuteando aquí termina Yucuteando un espacio de opinión producido por el periódico El Morichal este podcast contó con el apoyo de la emisora comunitaria custodia estéreo de Inirida y de la red de medios de Bichada de la que hacen parte las emisoras Puerto Carreño Estéreo Bacana Estéreo Juventud Estéreo y publicidad ya no adentro Chau